Because I'm happy Todo amanece, todo anochece Siempre te amaré A ti me entregaré Y por primera vez Yo te sentiré Y era fiel con quien Siempre te amaré Y descubrí Lo mejor en ti Y reconoce Que siempre te amaré Donde tú estés Yo ahí estaré Todo amanece, todo anochece Siempre te amaré Tu adiós de rumbo Todo amanece Estoy tan sola perdida Y no sé qué hacer Dando vueltas Estoy en el aire Y con temor de perderte Otra vez Estoy tan vacía Volví a mí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y descubrí Y descubrí Lo mejor en ti Y reconoce Que siempre te amaré Donde tú estés Yo ahí estaré Todo amanecer Todo amanecer Todo anochecer Tod anochecer Siempre te amaré Siempre te amaré, siempre te amaré ¿Dónde tú estés? Yo allí estaré, como amanecer ¿Dónde tú estés? Yo allí estaré, como anochecer ¿Dónde tú estés? Yo allí estaré, como amanecer ¿Dónde tú estés? Yo allí estaré, como anochecer ¿Dónde tú estés? Yo allí estaré, siempre te amaré ¿Dónde tú estés? Yo allí estaré, como anochecer ¿Dónde tú estés? Yo allí estaré, como amanecer ¿Dónde tú estés? Yo allí estaré, como amanecer